Vamos a recibir aquí en Informadísimas, en la radio del canal del ECO, a Javier Cambrós, Director de Habilitaciones e Inspección Municipal, a quien le damos la bienvenida. Javier, ¿cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea. Buen día, Cecilia y Andrea. Buen día. Bueno, Javier, queremos conocer si han tenido durante estos días, también un poco atípico para el funcionamiento, algún tipo de denuncia, de actuación. Contanos un poquito cómo han trabajado desde el área. Andrea, sí, a ver, los operativos que nosotros teníamos armados, tanto a partir del 23 de la noche, se fueron desarrollando con normalidad, recorriendo cada uno de los lugares que el miércoles podían estar abiertos. A partir del sábado, perdón, a partir del jueves, ya 24, se empezaron a recorrer en las guardias que estuvimos durante la mañana, distintos lugares que había información de que se podía estar desarrollando algún tipo de fiesta, de acuerdo a los datos que andaban circulando por las redes, todo lo que es mayormente en zona rural, se estuvo recorriendo tanto el 24 durante la mañana, como también durante la tarde, hasta las 18 horas, recorriendo, viendo a ver si los distintos lugares que se manejaban, tanto nosotros de acá de la inspección, como también de las fuerzas policiales, se estuvo recorriendo, como te decía, todo lo que es la zona rural. Bien, y ¿han alcanzado a desbaratar algún tipo de juntadas? ¿Qué es lo que ha sucedido? Contanos también acerca de eso. Sí, a ver, con respecto a los datos que se fueron manejando, con algunas personas nos comunicamos, específicamente con un campo en la zona de la canal, que se estaba manejando de que podía llegar a haber algún tipo de fiesta, nos comunicamos con uno de los responsables, que bueno, manifestó que en el lugar no se iba a desarrollar nada, como también había un dato muy preciso, que en la zona de la Ruta 30, a la altura saliendo del parque industrial, también que podía llegar a ver algo, se estuvo trabajando con la policía, y en las primeras horas del 25, aparentemente había un dato bastante preciso, por datos que se habían pasado, de que iba a haber una fiesta, también fue suspendida, y después sí, lo que se vio en distintas zonas de la ciudad, donde hay casa quinta, a ver, juntadas de grupos, minúsculos, en distintas zonas, donde hay zona, de casa quinta. Más allá de, Cecilia, no te estamos escuchando, no sé si es problema del mix, si estás muteada, más allá de estas cuestiones, digamos, fuera de la habilitación, ¿qué ha pasado con, bueno, lo que sí está habilitado, si han podido, bueno, hacer recorridas? Se entrecortó, Andrea. Sí, estamos con algún problema de sonido. Javier, te preguntaba, digo, estamos hablando de cuestiones que, bueno, se han dado de forma clandestina, ¿qué pasa con lo que sí ha estado habilitado, con horarios, con capacidad? ¿Han tenido algún registro de esto? No, a ver, lo que fue el 25, en su momento se había manejado la posibilidad de que se iba a permitir el 25 de que los comercios gastronómicos, bares, puedan estar funcionando hasta un horario mayor al permitido hoy, que es las dos de la mañana. Al fin, bueno, ese decreto, teniendo en cuenta, trabajando en consonancia con lo que fue la provincia de la Nación, que debajo cancelaron los distintos decretos, al fin, ese decreto no salió, con lo cual aquellos restaurantes o bares que abrieron para la Navidad, para lo que eran las dos de la mañana, los lugares estaban cerrados. Y después, el 25, que empezaron a trabajar ya con la normalidad, a partir de 17, 18 horas, que más o menos estaban abriendo, funcionaron hasta la una y media. La realidad es que con el día y con el clima que hubo, hubo muchos jóvenes que se fueron agolpando lo que fueron los paseos. Bien, bien. Cecilia, ¿querías hacer alguna pregunta? Sí, quería consultarle a Javier, bueno, no sé de quién es Inquerencia cuando estas juntadas, estos videos que se viralizaron, si se podría haber realizado algún operativo, en conjunto con la policía, seguridad, no sé a qué área atañe, algo que se esperaba, ¿no? Porque una vez que fueron los móviles policiales, con tanta cantidad de chicos en la zona del dique, hemos recibido denuncias de los vecinos, que se les metían en los patios, bueno, toda la zona del dique realmente fue muy complicada. Si se podría haber hecho algún operativo previendo que esto iba a pasar, ¿y qué tienen planeado hacer ahora para el 31? Porque las juntadas realmente han sido tremendas, como lo estamos viendo en imágenes. ¿Qué operativo se piensa realizar para el 31? Sí, a ver, Cecilia, trabajar y alternativas se fueron analizando, todo lo que era en los lugares que estaban habilitados, eso obviamente lo trabajamos nosotros, y hubo intervención también en alguna fiesta donde después la policía terminó cancelando, y todo lo que es espacio público, eso es por parte del control policial, y bueno, ellos van analizando alternativas, yo supongo que alguna alternativa ellos debían tener, pero bueno, el escenario que se vio el 25, no sé si alguno lo esperaba, la gran cantidad de personas que se concentraron ahí en inmediación de pool, en lo que es el plasión del dique, que anteriormente, bueno, se juntaban en el plasión. Por lo que yo vi, hasta me pareció ser mucho más gente que se juntó años anteriores las que se juntaban en el plasión del dique. Obviamente que teniendo en cuenta lo que pasó, se sigue analizando, y se verá a ver, de cara al 31, que generalmente siempre el 31 es una fecha donde... Más festiva aún. Sale más masivamente de lo que es el 25, cuál es la mejor estrategia. Todavía entonces no está pensada esa estrategia. Sí, día a día se van analizando y se verá a ver, teniendo en cuenta lo que fue el fin de semana, cuál es la mejor estrategia. Claro, pensando, perdón, en esto mismo que decías en tus palabras, Javier, decías que el 24 no es tan festivo y se vio semejante masa de gente en ese lugar, pensando que el 31 sí lo es, uno que prevé. El doble de gente de la calle al 24, digo, ¿esto existe la posibilidad, como en otros momentos, cuando teníamos también la pandemia a pleno, de cerrar directamente el paso? ¿Se puede hacer esto de manera conjunta con la policía? Son alternativas que se están analizando. Cada alternativa se analiza qué es mejor y qué es peor. Pero como te digo, la idea es cuanto antes poder resolverlo, las fuerzas de seguridad dan su parecer y las distintas áreas del municipio intervenientes, todo lo que es la nocturnidad también. Puede ser una alternativa, pero bueno, si se cierra, en el caso hipotético que se cierra el dique, hay que pensar que esa gente puede ir para otro lado. Entonces, bueno, se va analizando los distintos lugares donde la gente se podría llegar a mover. Bien. Respecto a los locales habilitados, ¿no? Donde, bueno, también seguramente van a estar al límite con el tema de la capacidad, porque la gente suele salir más un 31. Se van a reforzar los controles. Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿qué pasa si la gente en esos espacios comienza a bailar en las mesas, ¿no? Donde, bueno, están apostados. ¿Eso está permitido? ¿No está permitido? Andrés, sí. Para lo que es Navidad, sacando aquellos lugares que ofrecían alguna cena, el resto de los locales estuvieron cerrados. No abrieron, teniendo en cuenta que el horario permitido no se había extendido, con lo cual decidieron no abrir. Bien. La política que se va a llevar y cómo se va a trabajar es de la misma manera que se trabajó en Navidad. Son cuatro móviles que andan durante el día y durante la noche tres móviles que van a estar recorriendo la ciudad. En aquellos lugares que están abiertos, hoy los decretos que hay vigentes, las dos de la mañana deberían estar cerrados. Y en caso de verificarse personas que estén bailando, obviamente se va a infraccionar como se hace infraccionado algún local donde se verificaron esas actitudes. ¿Hay gente que opta por pagar la infracción pero dejar que, bueno, que el consumidor o que la gente que está en el lugar por ahí no respete las normas? A ver, son políticas que cada comercio va llevando. La realidad es que se ha permitido la reapertura y el horario en el cual están trabajando los locales gastronómicos en todo su espectro. Mayormente no pasa. Han cumplido los protocolos, tanto el horario de funcionamiento como el tema de bailar. Sé que han mantenido o iban a mantener alguna reunión con los integrantes del comité epidemiológico para ver la posibilidad de que se pueda bailar o mover alrededor de las mesas como estaba pasando en alguna otra ciudad. Varios empresarios, por lo menos, han manifestado que querían mantener esta reunión a ver qué posibilidad había o qué no, que no. Pero bueno, ya el comité epidemiológico lo analizará. Bien. Bien. Cecilia, ¿te queda alguna pregunta para Javier? ¿Javier? No, simplemente, bueno, ¿qué pasa cuando las fiestas no están hechas en lugares autorizados? Y no sé si la normativa permite poder clausurar la fiesta o, bueno, se hace, no sé, una infracción, la fiesta continúa y después pasan por inspección. ¿Cómo se maneja cuando el lugar, cuando la fiesta es clandestina, digamos, ilegal? Cecilia, no, hay caso de verificarse alguna fiesta, alguna fiesta que se esté desarrollando y no cuente con los permisos correspondientes. Obviamente eso se trabaja con la policía y se clausura a instantes que se verifique el desarrollo del evento. Eso no se espera que termine. Eso se trabaja así. Bien. Bueno, estaremos atentos entonces, Javier, a conocer cuáles son las alternativas que se evalúan porque, bueno, muchas veces sucede esto, ¿no? Lo que decías. Se cierra un lugar y se da la posibilidad de que la gente se traslade hacia otro. Pero, bueno, estaremos atentos a lo que decía la dependencia. Muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y el canal del eco. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias, Andrés y Cecilia. Gracias. Javier Camgros, director de la Habilitaciones e Inspección Municipal, pasó por informadísimas aquí por la radio y el canal del eco. Bueno, contando algún tipo de acción que se llevó adelante. Es muy difícil también, Cecilia. Hoy dialogábamos con Andrés Irusta, con el comisario, que la policía, por supuesto, se encarga de llegar a estos lugares y es muy difícil también desbaratar, ¿no? Desarticular todo el armado cuando hay una multitud y a veces, muchas veces es más complicado, ¿no? El éxodo de tanta gente que al ver la llegada de un móvil policial o si la policía, digamos, llega al lugar abruptamente también es muy complicado. Hay vehículos, hay alcohol de por medio, hay transeúntes. La verdad que es una situación difícil de manejar. Te digo que durante la fiesta recibí muchos mensajes y llamados de gente que tiene sus viviendas ahí, en esos lugares, porque nosotros acá estamos viendo una parte de uno de los tantos videos que circularon que, bueno, pensemos toda esta gente que no hay baños, que usaban las casas, hacían sus necesidades en las casas. Bueno, no quiero decir porque es la hora de almorzar, pero todo lo que conlleva el exceso de alcohol y otras sustancias. Realmente me llamó una señora que había construido y está terminando su casa, llorando con una angustia, dice, estoy juntando pesito por pesito para pintarla, quería tenerla para las fiestas y, bueno, la casa quedó hecha todo un desastre, con miedo se tuvieron que ir porque, bueno, la situación, otro comerciante también de la zona de allí me contaba que tuvo que estar toda la noche despierto, cuidando su lugar. No es solamente la juntada, digamos, todo lo que trae, ¿no? El alrededor, que se metían en el patio, que hacían sus necesidades, que tenían miedo de que las robaran. Bueno, la situación es muy compleja. Claro, cuando uno ve esta gran cantidad de masa de gente, de jóvenes, ir a actuar en ese momento, sí, es imposible. Por eso yo hablaba de si hay algún plan de prevención o, como decimos siempre, a veces es preferible en los lugares hacer como fiestas más seguras, porque si no termina, quienes estamos cuidando todo, haciendo cosas habilitadas, no podemos abrir porque nadie quiere hacer una fiesta sin baile y después se hacen bailes por todos lados y, bueno, la situación es muy difícil para todo el mundo. Y la verdad que, bueno, es difícil de controlar, ¿no? Porque, bueno, siempre se busca la manera de alguna, sí, de alguna forma de esquivar los controles y, como decimos siempre, esto va sobre todo en la cuestión individual, en la conciencia individual.